Comunicreativos es domingo 14 de abril de 2024 y la semana que pasó tuvo una noticia interesante ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que iniciaría una investigación contra el ex ministro Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora se encuentra integrado a la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum y entre otras cosas es el artífice de la reforma que se pretende establecer para que el Poder Judicial tenga algunos cambios, entre ellos que se elija por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Bueno, ¿por qué se le está acusando o de qué se le acusa? Por actos de corrupción, básicamente por presionar y tratar de influir en el sentido de las sentencias de jueces y magistrados. No olvidemos que esto no es nada más una sospecha. Recordemos que el propio presidente había admitido que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Suprema Corte, bueno, pues le apoyaba, se llamaban por teléfono para que, pues le orientara un poquito en qué sentido debía ir cierta sentencia o dictamen. El presidente estaba admitiendo que había influido en la decisión de algunos casos que le importaban de manera especial al Ejecutivo Federal. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. Hoy sabemos, obviamente, que el presidente no se lleva con la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y por eso se acusa que esta denuncia puede ser una persecución política contra el ex ministro Arturo Saldívar. Pero yo les preparé un material para que tengamos todos los elementos a la mano y podamos entender qué es lo que pasa, exactamente de qué se le está acusando y quiénes son los involucrados. ¿Qué les parece si vemos estas láminas que les preparé? Ahí está. Vámonos primero con las generalidades para ir entendiendo el caso. Ocurre que se trata de una denuncia anónima. Esto causó mucho escándalo en los seguidores de Arturo Saldívar y la Cuarta Transformación, porque decían cómo es que se admite una denuncia anónima. Lo que pasa es que viene documentada y se ha preparado de tiempo atrás. No llegó un día y ya se inició la investigación otro día. No fue así como sucedió. Ahí está el número de expediente J-1081-2024. ¿De qué se acusa exactamente? Aquí lo dice la acusación es que desde el piso 14 de la sede del Consejo de la Judicatura Federal se operaba un centro para influir en las decisiones de jueces y magistrados federales que tenían asuntos de interés para el poder ejecutivo encabezado por el presidente López Obrador. O sea, ahí en la sede del Consejo de la Judicatura, en el piso 14, había una oficina y ahí algunos operadores del entonces ministro Saldívar hacían presión e influían en las decisiones de jueces y magistrados o por lo menos intentaban influir. Vamos a ver quiénes estaban involucrados. Básicamente, obviamente, Arturo Saldívar, ex ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto ocurrió cuando él presidía la corte. Y uno de sus principales colaboradores, Carlos Antonio Alpizar Salazar, ex secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, pues es el número dos, su mano derecha. Ellos dos especialmente estaban implicados junto con otros ex colaboradores que también están mencionados en el caso y en el expediente. Ustedes ya conocen a Arturo Saldívar, como ya les dije, está en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuál era la relación? Alpizar Salazar, este señor, lo voy a regresar, el señor de lentes Alpizar Salazar, pues se puso a las órdenes del entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Él ya no trabaja en la presidencia. El presidente López Obrador le dio las gracias, pero durante muchos años de este sexenio fue el consejero jurídico de la presidencia. Así que Alpizar Salazar en el Consejo de la Judicatura le decía a Julio Scherer, pues usted dígame qué hacemos, cómo nos movemos y para dónde le hacemos, ¿no? Ahí está. Y entonces, bueno, como ya les dije, lo que se denuncia es que en el piso 14 de esta sede, el Consejo de la Judicatura Federal, ahí hay una foto, se citaba a magistrados, a jueces e incluso a secretarios en funciones de juez para presionarlos o exigirles que resolvieran asuntos en un determinado sentido. Quiero que lo resuelvas a favor, quiero que lo resuelvas en contra, que otorgues el amparo, que no otorgues el amparo, que no otorgues la suspensión, en fin. Ahí había muchas maneras de influir. ¿Qué pasaba a cambio? Bueno, a cambio se les prometían beneficios económicos y quienes no aceptaban, bueno, primero te doy dinero, ¿no? Te ofrezco dinero, pero si no aceptaban, entonces los extorsionaban o también los amenazaban con aplicarles sanciones administrativas. En el Poder Judicial, si a un juez, si a un magistrado se le aplican cierto tipo de sanciones administrativas, puede que deje su cargo y que quede inhabilitado de por vida, ¿eh? Para continuar ahí en el Poder Judicial tendría que dedicarse a otra cosa. Así que ahí estaban las extorsiones o las amenazas. ¿Quiénes estaban presionados? Que esto es bien importante. Aquí hay algunos casos de muchos más que se mencionan. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, al juez Juan Pablo Gómez Fierro y al juez Rodrigo de la Pesa, ellos tenían algunas impugnaciones a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos. Ustedes se acordarán, importantísima en la administración de López Obrador, quería él que pasara estas leyes y los jueces dijeron, pues no, son inconstitucionales, violan incluso tratados internacionales como el tratado de libre comercio que tenemos con Canadá y con los Estados Unidos, pactos comerciales, en fin. Entonces hubo impugnaciones, ellos conocieron estos casos y fueron amenazados con abrirles procesos penales e investigación a sus finanzas si no iban manejando el asunto conforme le convenía a la presidencia de la república. También los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, magistrada, ellos llevaron casos del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de la cual se habla muy poco, pero nos costó muchísimo, muchísimo dinero. Ahí no hay ahorro de nada, todo lo que fueron las suspensiones, las indemnizaciones, todo esto. Bueno, ellos fueron contactados telefónicamente por el mismísimo ex ministro Saldívar y también por Alpizar para amenazarlos. También necesitaban que resolvieran rápido estos asuntos para que continuaran las obras y se cancelara el aeropuerto de Texcoco, aunque se estuviera violentando la ley. En el caso del juez Adrián Fernando Novello Pérez, él recibió amenazas para que dejara de conceder suspensiones a las obras del Tren Maya y emitiera resoluciones favorables a la presidencia. Así las cosas. En el caso del Tren Maya, pues ustedes saben que el Tren Maya no tiene estudios de viabilidad, muchos estudios incluso de daño ecológico y lo demás. Bueno, pues este juez concedió algunas suspensiones a determinados tramos del Tren Maya y por supuesto dijeron tú no puedes hacer esto porque la obra le interesa al presidente y tiene que continuar. Otro caso, la magistrada Cristina Porras fue presionada para que resolviera el caso de Emilio Lozoya conforme a los intereses que tenía el ejecutivo. Ante su negativa le ejercieron muchísima presión. Dice por ahí que le hicieron pues la vida imposible. Acuérdense que Emilio Lozoya se supone que era este soplón de la administración de Enrique Peña Nieto quien traía mucha información de funcionarios involucrados en actos de corrupción y hasta la fecha no se sabe quién es cómo resultó. Yo creo que un farol resultó un fraude este tipo, pero bueno, con eso trataba de ganar impunidad. En el mismo caso, la jueza Sandra Robledo Magaña fue presionada para este mismo caso Emilio Lozoya y fue también citada en el piso 14 y presionada por Carlos Alpizar. Este personaje era pues el operador de Arturo Saldívar. Finalmente, el caso que aquí les voy a mencionar es del juez Adrián Rivera en el caso Infonavit. Resulta que había altos funcionarios de esta dependencia, el Infonavit, que estaban involucrados en un caso de defraudación por millones de pesos. Obviamente, este juez fue citado en el piso 14 para que resolviera en favor de los intereses de los acusados. Bueno, como eran funcionarios de alto nivel, pues mira, no te metas en este tema, por favor, ahí te encargo, no me los acuses. En fin, estos son parte de muchas más denuncias y muchos más casos que están mencionados en este expediente. Les cito algunos que están aquí en la pantalla, pero faltan muchos más. Vienen más denuncias, como les decía, este fin de semana la magistrada Elba Sánchez Pozos. Ella está asignada allá en Zapopan, Jalisco. Ya dio varias entrevistas y anunció que esta semana que está ahí por iniciar va a presentar su denuncia personal contra Arturo Saldívar. Documentando precisamente estas presiones, estos chantajes, estas maneras de presionar para que ella resolviera de una manera que le interesaba a Arturo Saldívar y al Ejecutivo. Ella menciona incluso que hasta recibió un castigo. La asignaron en otro estado del país, allá en Sinaloa, como castigo porque no obedeció a Arturo Saldívar. Y es lo que se dice en el medio es que esta denuncia de la magistrada es una ya que viene con nombre, apellido. Esta ya no es anónima y junto con ella se vienen más denuncias. Al parecer hay más jueces y magistrados que fueron presionados, coaccionados, incluso chantajeados para resolver a los intereses de Saldívar, obviamente a los intereses de la presidencia y pronto vendrán más denuncias al respecto. Así que este caso no es único, veremos más denuncias al respecto. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Obviamente Saldívar salió a gritar a los cuatro vientos que es víctima de una persecución política en tiempos de campaña. Y obviamente Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena y los voceros de la Cuarta Transformación, pues también están diciendo que Norma Piña, que es corruptísima según ellos, está haciendo una persecución porque le interesa que Arturo Saldívar quede desprestigiado y por supuesto el involucrado de siempre, el presidente López Obrador. Veremos mañana, este lunes en la mañanera, qué es lo que dirá, pero seguramente no será ninguna sorpresa. Persecución política, qué casualidad, verdad, que en tiempos de campaña, en fin. En este momento la Cuarta Transformación, Morena está tratando de hacer una especie de operación, control de daños, porque esto daña muchísimo la reputación, obviamente, de Arturo Saldívar, ex ministro, pero también de Claudia Sheinbaum y del equipo de campaña. Sí es un asunto serio que en tiempos de campaña esté ocurriendo esto. E incluso algunos otros voceros de la Cuatro T, como Hernán Gómez Bruera, ya escribieron un artículo en el que dice, pues miren, mientras vemos si es persecución o no es persecución, tendríamos que analizar las consecuencias de este asunto, que son graves. El hecho de que se esté acusando a un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de actos de corrupción y de actos de amenaza y presión a jueces y magistrados no es una cosa que pase así como en el chismito, no es una cosa que pase dentro de nada más el corrillo y los pasillos de la política nacional. Es un asunto serio, es un asunto que preocupa, que desprestigia y que pone en duda muchas sentencias y dictámenes de la Corte de Magistrados y de Jueces del Poder Judicial de la Federación por esta posible influencia del ministro, entonces ministro presidente Arturo Saldívar. Así que, bueno, pues ahí está el caso, ahí se los pongo, estos son los datos principales y veremos, como ya les dije, no es un asunto nada más que ya se acabó, que esto ocurrió este fin de semana y ya con que salgan a negar los involucrados, Arturo Saldívar emita por ahí un tuit, de por ahí una entrevista, que Claudia Sheinbaum salga a decir, no, pues es una persecución política. No, esto no se acaba aquí, la denuncia tiene que prosperar, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes, se tienen que fundamentar todas estas acusaciones y hay que esperar a los demás jueces y magistrados que también estarán pronto por emitir también sus denuncias correspondientes. Este asunto, pues sí, huele a escándalo, normalmente el presidente y la 4T saben manejar los escándalos, les revienta otro escándalo de corrupción y de inmediato salen a negar, se tiran al suelo, lloran que son unas víctimas, ellos tienen todo el poder, pero nunca han podido con este poder fáctico de quién sabe quiénes están detrás. Si el asunto es real, se tiene que investigar. Si no fuera real y fuera una persecución, bueno, pues en su momento también a Arturo Saldívar se le dirá, es usted inocente, no han ocurrido este tipo de casos. Así que yo creo que en el término de la justicia hay que decirlo de una manera clara, quien nada debe, nada teme y que Arturo Saldívar, si él dice que es inocente, que no se preocupe, las cosas van a ir siguiendo su curso. Es un abogado experto y también está rodeado de expertos abogados. No es un adolescente, no es una persona que ignore temas del derecho, así que víctima, víctima no puede ser. Está en medio de un juicio, tiene que probar su inocencia y los que acusan, desde luego, tendrán que probar la culpabilidad a través de hechos, a través de pruebas, de testimonios, de todo lo que lleva un proceso judicial. Así que esto no se acaba en el momento, esto es como un preliminar de lo que veremos en las próximas semanas. Aquí les dejo esta información. Pero ¿qué opinan comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.